Te presento a Valentina Galás, chilena, rancaguina de nacimiento. En el año 2008, con apenas 20 años, dejó todo para venirse a estudiar a Argentina. Y después de muchos años de esfuerzo, ahora es licenciada en flauta traversa de la Universidad de Cuyo. Siempre ha sido una chica inquieta y creativa. Sus viajes y estadías prolongadas en Brasil, Estados Unidos, Paraguay, así como sus retornos reiterados a Chile para tocar en orquestas, estuvieron siempre motivados por la música. Estar al servicio del arte. Pocas personas saben cada una de las vivencias que rondaron estas experiencias. Su formación académica ha sido muy intensa. Ha estudiado con grandes maestros y maestras de la flauta. Su preparación musical es la que muchas personas quisieran tener. Y en el entendimiento de que no hay mejor forma de aprender que enseñando, y que, además, todo lo que aprendemos es mejor si se comparte, creó su propio espacio desde donde entregar estos conocimientos. Con el tiempo, Valentina se fue armando su pequeño estudio e incorporando nuevas tecnologías para que sus alumnas y alumnos tuvieran una gran experiencia. El compromiso de ella con esta forma de aprender que acorta toda distancia es inmenso. Hoy, Valentina quiere ir un paso más adelante y necesita nuestra ayuda. Está convencida de que el aprendizaje de la flauta no es exclusivo para quienes tienen un profesor particular, sino que, a través de las clases pregrabadas, con un material bien realizado y planificado, se puede guiar en sus primeros pasos a quienes necesiten acercarse al aprendizaje de este hermoso instrumento. Por eso, se armó de un equipo de trabajo fabuloso para crear un curso de cuatro horas de clases pregrabadas. Un material que está pensado para ser accesible a quienes deseen aprender. Este material conlleva un proceso de producción de dos meses y sus costos son aún inaccesibles para ella. Por esta razón, acudimos a este financiamiento colectivo, porque creemos que estas pequeñas causas pueden darle un giro a la vida de muchas personas. ¿Y qué tal? ¿Te sumás? Gracias. 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 Gracias.